Y me duele hoy más que nunca saber Que no les mandaran ellos por todos lados con sus abogados solamente Que yo tuviera que estar sin mi casa, sin mi carro Que me demandaran ellos por todos lados con sus abogados solamente Para que la gente se crea que yo soy una drogadicta, una mala madre, una tecata Toda la mierda que quieran hablar de mí No, ellos tenían que rematar esto Soltando a la persona que presentó un peligro para mí, para mi hija A todos los medios que me han llamado Estas son las únicas expresiones que yo voy a hacer Y me duele hoy más que nunca saber Que no les mandaran ellos por todos lados con sus abogados Solamente yo tuviera que estar sin mi casa, sin mi carro Que me demandaran ellos por todos lados con sus abogados solamente Para que la gente se crea que yo soy una drogadicta, una mala madre, una tecata Toda la mierda que quieran hablar de mí No, ellos tenían que rematar esto Soltando a la persona que presentó un peligro para mí, para mi hija A todos los medios que me han llamado Estas son las únicas expresiones que yo voy a hacer ¡Gracias!